Me miran, me oyen, me sienten En otras informaciones se reportan más ciudadanos que aseguran haber visto la gárgola en el área metropolitana Espérate, espérate, ¿qué? ¿Que la gárgola de Barceloneta está en el área metro? Sí, ahora está en el área metro Ay, Dios mío, ¿pero estará cerca de la barra de los men? Sí, está bien cerca de la barra de los men Se le avisa a la ciudadanía que no trate de acercarse a la gárgola, puede ser bien peligroso ¡Dó! ¿Quién se le va a acercar a una gárgola, Jelon? Si eso come pollo, yo soy un pollo Ni tanto, nena, pero no se le acerque Si ve, llame a la policía, rápido Repito, la gárgola está en el área metro No, no me apagues, no me apag... Mire que una gárgola Mire que una gárgola Eso debe ser la gente inventando La gente siempre está inventando cosas, hermano Para grabar en Facebook y para llamar la atención Eso es embuste ¡No! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Ay, no! ¡No, vete, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Chupi, qué bueno que yo compré unos zapatos, tengo zapatos nuevos Y... ¡Betty! 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 ¡Nena, aquí abajo! ¡Dónde! ¡Aquí abajo, estúpida! ¡Ay, nena, aquí abajo! ¡Chupi, baja la voz, baja la voz Acabo de ver a la gárgola Ay, yo la oí también ¿De quién tú hablas? Un amigo mío bello Lo que pasa es que él siempre salía de noche Y salía de noche Yo le decía La gárgola Chupi, baja la voz, bájate, bájate Bájate conmigo Yo acabo de ver a la gárgola de Barceloneta Y está aquí en San Juan, te lo juro Nena, pero tú estás borracha Se supone que tú seas bartender y no estés bebiéndote de tu mercancía Ni el de guía, ni el de oción, ni las cosas, ni ya, la, 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 la Chupi ¿Te pasa? En serio, la gárgola está ahí en la ventana Yo la vi con estos ojos Ay, por favor, Betty Te vas a poner como todo el mundo Aquí está Ay, vi la gárgola, vi la gárgola Chupi, eso no existe Chupi, hazme caso Hazme caso La gárgola está ahí afuera en la ventana volando Betty, Betty Tú me vas a decir a mí Que la gárgola de Barceloneta Vino hasta acá Apagó un peaje Estuvo en el tapón En el tapón del expreso Y vino explícitamente para visitarte a ti en esta barra Nena, no lo hace un hombre, no va a ser la gárgola Ay, chupi Por favor Cuidado, Chupi, cuidado ¿Dónde está la gárgola? Ay, chupi, chupi La gárgola La gárgola nos va a coger Nos va a bajar y nos va a chupar la sangre como los pollos Ay, chupi, chupi, pero tú crees que sea hombre o mujer Que tiene que ver eso Si como quiera nos va a dejar sin sangre Ay, chupi, porque no es lo mismo morir con una chupa de un hombre que una de una mujer Ay, Dios mío, chupi Hazme caso Chupi, chupi, ¿tú crees que todavía? ¿Tú crees que todavía está allí? Esto es sencillo Conviérteme en Somoza, el exsecretario de justicia Para que me coja regateando y salir en la prensa con el poche quitado No, más sencillo Conviérteme en vecino de Barceloneta Para que me maten los pollos O te lo voy a poner bien fácil Conviérteme en la gárgola Para que todo el mundo me busque para matarme Mauricio, ven acá, Mauricio ¿Qué? Mauricio, ven para acá, donde nos tocan Está la gárgola de Barceloneta, aquí ¿Aquí? No, está allá afuera Aquí no está, yo no la veo Están odiándonos, Mauricio, ¿está en serio? Sí, allá afuera Sí, este es el juez que me dijo que con 500 pesos tenía que vivir Esa es la gárgola mía Chupi Esto es en serio, te lo juro que la gárgola de Barceloneta está aquí Pero ¿cómo tú sabes que es de Barceloneta? ¿Tuviste el certificado de nacimiento? Mauricio Ella te dijo que era de Barceloneta Mauricio, haznos caso La gárgola está afuera porque yo la vi La vi Sí, está bien Y tiene los ojos colorados como si hubiera fumado pasto Mauricio Sí, tiene los ojos inyectados en sangre y bota fuego Yo no sé, yo lo vi en la radio y lo vi en televisión ayer Tú no tienes televisión Ese no es el punto El punto es que lo oí Oye, tú sabes que a mi ex le decían la gárgola también Era como una gárgola Porque salía de noche y chupaba pollos Pero con A ¡Ay, Mauricio! ¡Ay, Mauricio, por favor, Mauricio! Esto es en serio Yo la vi y me atacó Salió volando y me atacó Casi me chupa la sangre Chupi ¡Mira, me la tengo que ver esto! ¡Mira, me la tengo que ver esto! ¡Mira, me la tengo que ver esto! ¡Escúchame! ¡Ya, ya! Cuando yo la vi, me agajó por la trenza y me quitó el chicle Yo la vi mascando el chicle ¡La vi! Pero ustedes no me han visto a mí Miren cómo yo estoy A mí me ve la gárgola esa y me regala un pollo Además, eso son boberías de la gente Eso es como el chupacabra, tú sabes Esos son leyendas urbanas No Esos son embutes, cuentos de camino ¡Ay, no, no! ¡A mí! ¡Terrible! ¡Me lo dije! ¡Se lo dije! ¡Shh, shhh! Vamos a ver si todavía sigue ahí. ¡Muchas gracias! Si ustedes supieran lo que me acaba de pasar. Mira, estaba en casa de esta jeva. Y entonces estaba, tú sabes, encima de ella. Entró el novio sin que yo me diera cuenta. Yo pensé que el tipo me iba a brincar encima. Se me paró el lobby y dice, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Y yo tan bonito que me lo comí, muchachos. ¡Se ha dado! ¡Se enfobó tanto que...! Oye, ¿qué le pasa a ustedes que están como escondidos allá abajo? ¡Sami! La gárgola de Barceloneta está aquí. Muchachas, esa debe ser el novio de la jeva. Que el tipo es feo, parece a Wolverine, tú sabes. Pero con un ataque hemorroide. Este tipo debe estar dando vueltas por ahí. Yo pienso, este enferio tiene cuernos y todo. Ah, no, pero espérate. Si tiene cuernos, eso es Mauricio asustando a gente. Mira, deja eso. De estar asustando a la gente. Espesar me dolió. Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que en vez de una gárgola, seas un chupacabra. Pero que te cojan en un laboratorio y te alteren genéticamente y te mezclen con un coquí y seas un chupací. ¡Ay, chupi! ¡Ay, chupi! ¿Tú eres del serio? Está allá afuera y es como dice. Tiene los ojos rojos. Y tiene los dientes tapilados. Y tira espuma por la boca, así. Ah, bueno, pues, mijo, si es todo eso, a ser linda que está buscando a Carlos que se le escapó. ¡Ay, chupi! ¡Azómate pa' que veas! ¡Ay, por favor! ¡Dale! ¡Una gárgola aquí! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡No vayas a mí, no vas a... ¡Eso es imposible! ¡No existen las gárgolas! Gente estúpida, Dios mío. ¡Mire aquí, una gárgola! ¿Dónde está la gárgola? ¡Agargolita! ¿Dónde está la gárgola? ¡Y la gárgola! Buenas noches, sí. ¡Una gárgola! ¡Una gárgola! ¡Una gárgola! ¡Una gárgola! ¡Cálmate! ¡Ahí está por poco la coge! ¡Me cogió por la trenza, me quitó el chicle y lo escupió y yo la vi! ¡Ay, chupi! ¡A mí por poco me coge! ¡En paz me cogí a mi sobra! ¡Ay, no de volante! ¡Yo me caí por los aires! ¡A mí me agarró por el brazo, me comió la mano y me robó el celular! ¿Es que tú no tienes celular? ¡Ese no es el punto! ¡Ay, abogíme! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las prueben. Muchachos, mi lema de hoy es estoy como manguera rota mojando pa' todos lados. ¡Ay, Larry, Larry! ¡Larry, que me acabe de acá! ¡Larry, escóndete! ¡Larry, escóndete, por favor! Está la gárgola. Fíjate, precisamente, la moraleja de hoy era de una gárgola. Esta mujer estaba casada con un tipo. ¡Ay, fron! Y el tipo lo mordió en una gárgola y se transformó en una gárgola. ¿Y sabes qué hizo? Cogió a su esposa por la noche y se la llevó a pasear por toda la ciudad de Barcelona. Y por la mañana, cuando salió el sol, el esposo se convirtió en piel y se amaneció duro y se quedó duro así. ¡Ay, no! Pero su esposa estaba feliz. ¡Uy! ¡Moraleja! Ojalá todos los maridos sean como la gárgola, que te sacan a pasear por la noche y amanece duro por la mañana. ¡Oh, sí! ¡Larry! ¡Larry! Nos encantan con moraleja, pero es real. La gárgola está ahí afuera. Está ahí afuera. Yo les voy a decir una cosa y se los digo con mucho cariño y respeto. Eso es medicinal. Eso no es para que lo estén usando, para que estén... ¡Ay, no, no! Escúchame, Larry. Yo la vi. Tú sabes que yo no vacilo con eso. Yo la vi con estos ojos que se han de ligar a la ex de Mauricio, te lo juro. Mano, tú eres odioso. Yo te odio tanto y tanto que ojalá la gárgola entré por ahí y nos chupe la sangre a todos. Pero a ti, me cojan como su señora esposa. Ok, muchachos. Yo no creo en esos cuentos urbanos. O sea, las doñitas te hacen esos cuentos urbanos para que tú te acuestes a dormir, ¿entiendes? Yo ni creo en gárgola, ni creo en chupacabra, ni creo en nada de eso. O sea, son cuentos urbanos, leyendas. Me van a decir a mí que una gárgola está por aquí. ¿Ves? No hay nada. Nada. Nada, 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 nada. Hay una gárgola. Hay una gárgola. Hay una gárgola. Hay una gárgola. Te lo dije. La gárgola de Barcelona está en la baja de los... Mi cuerpo me lleva. A mí, a mí me arrancó la puerta de cuajo. Era la de mi carro. Mauricio, tú no tienes carro. Ese no es el punto. A mí trató de hipnotizarme con sus ojos llenos de sangre, de hipnotismo. Pero gracias a Dios que yo tengo la capa polarizada. Entonces, el hipnotismo entró por aquí, rebotó y dio contra la barra y no me pudo comer. Ok, muchachos. Aquí lo más importante es que tenemos que salir de aquí. Tenemos que huir de la barra antes que la gárgola nos atache. Así que vamos. ¡Vámonos! ¡Que yo nos vea! ¡Véngase, vámonos! ¡Que yo nos vea! ¡Cone la barra de todo el mundo! ¡Véngase, vámonos! ¡Vámonos! Muy graciositos, ¿ah? Muy graciositos, ¿ah? No es ninguna gárgola, soy yo, linda. ¿Qué demonios les pasa a ustedes? ¡Ay, linda! Linda, linda, tienes que bajar la voz porque hay una gárgola afuera en la ventana. ¿En serio, Betty? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Betty! ¡Betty! ¿Tú te caíste de la cuna cuando naciste? ¿Qué te pasa? ¡Comadre, comadre, es cierto! ¡Tú sabes que yo no soy exagerado para nada! ¡Ahí hay una gárgola allá afuera, yo no exajero! ¡Ay, sí, claro, claro! ¡Sí, sí, compadre! ¡Igualito que cuando me dijiste que viste a Thor! ¡Ay, ese hombre era igualito, te lo juro! ¡Ay, lo único que tenía diferente era que no tenía martillo, tenía un marrón! ¡Porque era un obrero de construcción! ¡Ay, sí, mí te lo juro, era Thor, era rubio con los dos finales y todo! ¡Ay, una gárgola, te lo juro! ¡Pues no lo creo! Yo no lo vi ayer, 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 pero tenía el mismo cico grande y dientes afilados que tú. ¿Qué? No me derrito nada de mí. Linda, 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 yo te juro, en serio, yo vi la gárgola, es horrible, es horrible, es lo más horrible que yo he visto en mi vida desde que Carlos se casó contigo, o sea... ¡Sea a mí, sea a mí! Ajá, ponte payaso, ponte payaso. Linda, ten bol, tú sabes que yo no exagero, ¿ok? Yo tengo una visión brutal, yo veo un picheo a 100 millas por hora, y yo vi a esa gárgola que es del pueblo ese, ¿cómo se llama el pueblo ese? ¡Ay, barceloneta! Brinca el burrito, espera. ¡Vá a hacer razón! En serio, es en serio, ustedes me van a decir que ustedes creen en estas cosas. ¡Ay, barbá, bar! ¡Linda! Definitivamente que tienen que ser hombres ustedes. Miren, yo soy una mujer de pelos en donde no les importa, ¿ok? Lo que les quiero decir, que esas historias, esas leyendas, yo se las hago a Carlos cuando me molesto con él, que me pide un cuento para dormir, pues yo se las hago a él. Lo que quiero decir, que eso no existe. ¡Linda, linda, linda, linda! ¡No existe! ¡Baja la voz, baja la voz! ¡Subo la voz frente a quien sea y en donde sea! Ok. ¡Hay una gárgola! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Sí, yo no sé ustedes, pero yo no vi ninguna diferencia entre las... Sí, lo que pasa es que son hermanas gemelas idénticas. ¡Linda, linda, por favor, habla, que me confundo, no sé quién es quién! ¡Muchachos, yo sé, yo sé quién es quién! ¡Linda es la que tiene ropa! ¡Ah, esa es buena! ¡Dejen el chiste ya! ¡Linda! ¡Gilax, que yo siempre supe cuál eras tú, ¿ok? ¡Gilax! Peti, linda está acá. ¡No! ¿En serio? Tenemos que cogerlo con calma, ¿ok? Ok. Nosotros tenemos que calmarnos y si hay una gárgola allá detrás, vamos a cavarla. ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? Además, hay que atacar cuando sea de día porque las gárgolas no salen de día y se convierten en su piedra. Bueno, él salía de día y era una gárgola. Sí, bueno, pero ya no se comía el pollo. Bueno, se lo comía, pero tenía un cariño. Yo te he odiado tanto, mano, que te juro por... ¡Ya, muchachos! ¡Yo estoy peleando! ¡Ya! ¡Exacto, exacto! Ok, chupis, esto es lo que vamos a hacer. Ok. Hay que cerrar la puerta. Ajá. Así que tenemos que coger un voluntario, el que se quiera voluntariar, de un paso hacia el frente. Ok. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, va a bajar! No sean tan cobardes, ¿ok? No es que seamos cobardes. Lo que pasa es que esta cosa que hay allá afuera es grande, tiene cuernos, bota candela por los ojos. ¡Abra bien fuerte! ¡Mira! Van a seguir con lo mismo. Van a seguir. Ya les dije que yo no soy la gárgola. Así que dejen de estupidez. Ok. Mira, ¿saben qué? Porque a ti no te da miedo, porque a ti no te asustan los cuernos. Ni aquí tampoco. Ni aquí tampoco. ¡Ahhh! ¡Venamente innecesario! ¡Nueva voluntad! ¡Qué talento! ¡Ay, mamá! ¿Sabes qué? ¿Qué? Te voy a cerrar la puerta. La voy a cerrar yo. Ok. Sí, mejor que cierre. Pero tú no sabes. Ah, mira, este es el jevo de la jeva que yo le dije que estaba, que se parecía a Wolverine, pero con hemorroides. Este, mira, flaco, a mí me encantaría atenderte en este momento y que tú me des la pela que me quieres dar, pero ahora mismo hay una gárgola ahí atrás que nos quiere comer a todos, así que no vas a poder matarme ahora. Sí, hay una gárgola ahí. ¡Asúmate para que veas! No la veo. ¡Asúmate para que veas! ¡Tengo la gárgola! ¡Cuidado! ¡Está ahí! ¡Está hecho tan macho! ¡Ay, bien! ¿Qué le pasó? ¡Tan machito que se veía y parece que está el club de chupis, ¿sabes? Bueno. Ok. Voy a cerrar la puerta. Sí, linda, cierra la puerta. ¿Está bien? ¿Alguien va conmigo? Sí, sí, sí. Vamos, vamos todos entonces. Siéntale, mete un batazo. Calma. No pasa nada, yo estoy al frito. No voy, no voy. Vengan todos. Tú adelante para protegerte. Quédate que yo estoy a... ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Fíjate. Fíjate, yo no sabía que la gárgola caminaba. ¡Sí, camino! ¡Ah, mira y habla también! ¡Ah, mira y habla también! ¡Venimos a la gárgolense! ¡Sí, sí, sí! Esa gárgola, yo como que la conozco. Yo creo que esa gárgola, a lo mejor es esta familia tuya. Sí, sí, y bien familia, ¿verdad? Porque esa gárgola, porque esa gárgola como que se me parece a Carlos. ¡No soy Carlos, soy una gárgola, no! ¡Ah, mira, mira, quítate esa porquería, quítatela ahora! ¡Quítate! ¡Dios mío, pero! ¡Ah, no lo asusté! ¡Eh! ¡Claro que no lo asustaste si yo siempre supe que eras tú! Yo también supe que eras él. Sí, que Carlos es una gárgola. Sí, todos sabíamos que eras tú. ¡Qué bonito, ah! ¡Qué bonito! Bueno, yo técnicamente te puedo decir que yo soy una gárgola, porque yo salgo de noche, de un pollo, y lo ataco o por la pechuga o por las caderas, tú sabes. De día me escondo, por eso es que son las gárgolas, así que save the gárgola, save the gárgola. Yo una vez creo que me comí una gárgola, porque el rabo se me salió y todo. Y a los 15 minutos le estaba diciendo a la doñita, ¡cuántame eso ahí! Pero me callo, me callo. Ok, ok. ¿Le gustó, verdad? ¿Le gustó? Carlos Pindigminis, se puede saber, ¿por qué demonios tú estás disfrazado de gárgola por ahí, asustando a la gente? ¿Cómo me caño frente a la gárgola? ¿En serio? ¿Cómo me caño frente a la gárgola? Mira, frente a la gárgola, sí. ¡Explícame ahora mismo! Desde el principio. No ve al grano, por favor. No, 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 vengan acá. No quiero ninguna tarde de abril. Vamos, ahí. Ay, Dios mío. Vamos acá. Pero, Carlos... La gárgola no se siente cómoda aquí. Vamos acá. Mira, Carlos, ya. 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 Era una tarde de septiembre. Ay, Dios. Carlos, deja la estupidez. Bueno, lo que pasa es que como vino María, no me dio tiempo a celebrar Halloween. Y a mí me gusta hacer Halloween, tricot tric. Yo como no celebra Halloween, yo tenía este disfraz desde el año pasado. Y yo quiero celebrar Halloween. Usted me va al dulce. Halloween, tricot tric. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tampoco así. Tampoco así. Esa es la cola es mía. ¿Ok? Y aquí nadie lo toca. Ay, qué es muy... Es un estúpido, es un ridículo, pero nadie lo toca. ¿Ok? Ya, no me despieras. Pues qué gracioso, mamita y mamito. Porque tú puedes estar ocasionando una tragedia. Pues mira que no. Porque las gárgolas no existen. Eso es mentira. Si no estuviera todo el mundo corriendo por ahí. Las gárgolas no existen. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿A Dios? ¿Dónde está la gárgola ahora? ¿Dónde está la gárgola? ¿Dónde está la gárgola? ¿Dónde está la gárgola con ella? ¡Oye, usted debe estar en casa gárgola! ¡Míralo! Este, este... Pero... El preguntó por la gárgola. El preguntó por la gárgola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que voy a hacer un caldo con ella. Ah, que va a hacer y que un caldo con ella, mire. ¿Sabe una cosa? Que esa gárgola que usted ve ahí es mía. Y aquí nadie la toca. Ni usted, ni nadie. Ni mucho menos para hacerle daño. ¿Ok? Tú ves lo que tú me ocasionaste por estar vistiéndote de gárgola. ¡Mira, Carlos Pendejiménez! ¡Horrón! ¿Cómo pasa? Ahora. Nomás trebutas, sí, señora, ¿eh? Ella dura la gárgola, pero, ¿eh? La chupa a Carlos, ¿verdad que sí? ¿Cómo, eh? ¿Qué? ¿Qué? La chupa a Carlos. La chupa a Carlos. Mira, Carlos. No te despegues que llegan tus favoritos.